¡Buenas noches! Hoy en Jacker Chef cambiamos los planes. Hoy vamos a cocinar mi amigo Gerardo y yo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches y feliz año nuevo! Porque hoy celebramos nosotros nuestra... Pero Gerardo, si hoy es día 30. Bueno, pero ya mañana... ¡Feliz Navidad! ¿Te has confundido? ¡Feliz Navidad! Pero escúchame, no vamos a hacer un programa especial. De nochevieja al mismo día, porque la gente no puede hacerlo. Porque no quieres, yo aquí estoy. Bueno, me refiero. Hemos querido hacer un programa especial de Jacker Chef sin cocinilla para que nos haga un plato con el que poder sorprender mañana. Y si ya tenemos todo comprado, no pasa nada. El día 5. Perfecto. Para comer el Día de Reyes, ¿te parece? Me parece correcto. Qué guerrero este copresentador. Es que, ya sabes, los copresentadores damos mucha guerra. Es verdad. 20 segundos y comienza Especial Jacker Chef. Tu carta, favorita. Tu tapa, favorita. Tu terraza, favorita. Restaurante La Favorita, en calle Avellanos 8. Muy buenas, ¿qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos a Jacker Chef, este especial que vamos a hacer hoy un superplato para todos ustedes. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Hay que currar, ¿eh? Tenemos que quedar bien en casa para esa cena de noche, vieja de mañana. Sabes que nosotros vamos a hacer un plato que si la gente lo hace en sus casas va a quedar divinamente. Además, hemos escogido un plato especial en el que se supone que todos vamos a tener en casa estos ingredientes, porque ha sobrado mucho de estos días, ¿no? Y si no, variantes. Si no, pues si no tengo esto, pues le pongo con esto. Y si no, con esto, si no, con esto. Al final, es un plato muy versátil que se puede hacer con varias cosas para que quede igual de bien. Baratito, pero tú enunciándoslo como que es muy caro, de esas tres líneas. De los de 15 euros. ¿Qué vamos a hacer? Un ravioli de mejillón y gamba con salsa americana y huevas de salmón. Casi nada. Y además, tiene mucho nombre, pero muy poquito ingrediente. Sí, es muy fácil. Os vamos a enseñar a hacer una americana, una salsa americana, que es como una salsa de marisco. Vamos a hacer un relleno para un ravioli. Os vamos a enseñar a cocer el ravioli. Y luego os vamos a enseñar a decorarlo, Gerardo. Venga. ¿Eh? Muy fácil. ¿Empezamos? Venga. ¿Hay tiempo, no? ¿Hay reloj, baldomero o no? No, hoy no te damos reloj. Porque todo lo que te pases de media hora, lo quitamos de tu libro. Bueno, pues, bueno. Que tu libro, yo, es un buen regalo para estos días, ¿eh? Muy buen regalo. Yo creo que, además, la gente que tenemos muchos cocinillas aficionados que ven el programa, deben de tenerlo para que se informen con cosas y que vean cómo se hacen esos truquitos y cómo se hacen esas recetas, que son muy facilitas. Anda, que no has firmado libros. Hemos firmado muchos, ¿eh, Gerardo? Yo creo que no habrá ninguno sin tu muñequito. De septiembre de aquí han ido todos los libros firmados. ¿Están contentos los de Larus? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que están muy contentos. Aparte, yo creo que hemos hecho una buena promoción. Se ha hecho una buena promoción. Bueno, una muy buena promoción. ¿Eh? Pues fijaros, la salsa americana. Cebolla roja, que siempre cocinas con cebolla roja. Un poquito de zanahoria. Lo que vamos a hacer es pocharlo. Una vez que esté pochado echaremos una gambita de esta baratita arrocera, ¿vale? Para que le dé color y sabor a marisquito, ¿eh? Y luego le vamos a echar un poquito de pimentón, tomate natural y un poquito de agua y a cocer. Vamos, tranquilos, que tenemos tiempo. Así que me lo llevo al fuego, ¿no? Venga, ponlo a pochar. Venga. Claro, te voy a enseñar... Siempre se me olvida el fuego. No, es que... Gerardo, vale. Ahora, ahora, ahora. No me queme la cebolla, ¿eh? No, que no. No me la queme. Así, bajadito, ya. ¿Qué quieres? Bueno, por otro lado, vamos a hacer el relleno, ¿vale? Otra vez, vamos a usar un poquito de cebolla. La vamos a picar muy, 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 muy fina, ¿eh? Qué importante, siempre decimos, es tener un cuchillo afilado. La gente se cree que es al revés. Que al afilar te cortas, ¿no? Te cortas cuando el cuchillo no está afilado. No, es mucho mejor cortarte con un cuchillo afilado que con uno desafilado. Te haces más desaguisado. Bueno, fijaros, vamos a pochar una cebollita en otro... En otro cacito le vamos a echar... Nunca me hubiese imaginado que iba a ser un pinche de cocina. Y tú, Jorge, puedes ser pinche del pinche si me acercas una cuchara, ¿eh? Venga, venga, que sí que puedes, mira el plano mío. Si es que es bueno. Cuando uno es bueno, uno es bueno, uno es bueno, uno es bueno, uno es bueno. Oye, Gerard, pero aquí luego no lo vamos a comer. Ah, voy, voy, ahora voy a hacer yo pinche de pinche. Bueno, yo mientras voy a ir picando las gampitas, ¿eh? ¿Quieres que te limpie a ti también? No, no, yo estoy, yo estoy. ¿Estás limpio ya? Estoy limpísimo. Bueno, yo me encargo de pochar, ¿eh? Las dos, ¿eh? Vale. Las cebollitas también. Yo había oído siempre, Antonio, que es importante echar un poquito de sal cuando se hace la cebolla, simplemente para que suelte sus cositas, la cebolla, ¿no? Yo, Gerardo, yo no sé dónde te metes últimamente para oír de esas cosas, de verdad. Porque es que oís unas cosas más raras. No, ¿no? No sé. Esto es como cuando vino nuestro amigo, nuestro amigo que hizo el ceviche. Sí, Chema. Que dijo que si el agua caliente, que si no sé qué, bueno, bueno. Nada, ¿no? Es que entre tú y tus amigos... ¿Qué? Bueno, hemos pedido unas gambas buenas y unos mejillones, ¿no? Y unos mejillones, sí. Cuenta el truco este que me has dicho de pelar los mejillones. Espera, que se me quema la cebolla y me vas a echar lleno a la bronca. Para nada, ¿qué tiene que hacer? Mira, para pelar bien los mejillones, lo que tenemos que hacer simplemente es no limpiarlos. O sea, nada de raspar las conchas, las cáscaras, nada de quitarle las barbas, no. Y tenemos que cocerlos en muy poquita agua salada. ¿Por qué? Porque hay gente que les mete en agua dulce, entonces el mejillón se siente atacado y suelta amoníaco. Y por eso a veces nos sabe mal. Y luego, después, una vez cocidos, es cuando tienes que limpiarlo. Y no pasa nada, y además es más fácil limpiarlo. Y se te quema la cebolla. No, se está pochando caramelizándola. Míralo. Está perfecta. Y te recuerdo que el que pones todo negro de los cazos eres tú, no yo. Bueno, madre mía. Mira qué buena pinta tiene, ¿no? A ver esa, ¿eh? Bajar el fuego. Bajar el fuego. Bueno, yo aquí voy a echar ya, porque voy a echar la gamba y el mejillón en la cebolla. Es bien picadito para hacer el relleno. Y lo vamos a seguir cocinando al fuego. Que suelte ahora los jugos el mejillón en la gamba, ¿no? Bueno, esa cebollita que ya ha cogido color. Jorge, vamos a ver. Fijaros. Si coge un poco de color tampoco está mal, porque le dará color luego a la salsa, ¿vale? Vamos a echar las gambitas y poco a poco con una cuchara las vamos a ir estrujando para que la cabeza suelte todo el jugo, ¿vale? Y se nos sepa muy fuerte la americana. ¿No lo dices a mí para que lo haga yo? Sí. Venga. Hombre, a ver si la vamos a cocinar ya de una vez. No ha acabado la temporada. Yo he dicho que te voy a retar. Te espero. Hombre. Con el cuchillo entre los dientes. ¿Te imaginas que te doy jaque? Hombre, según he jurado que traigas. Hombre, si traes a tu mujer, si traes a tu hija, a Mencía. Puede ser. Claro, ¿eh? Oye, pues Mencía, a Mencía, a buscar comer, ¿eh? No, no, no. Ese día traeremos a Eneco y a Mencía, a los dos. ¿Eh? Bueno, bueno. ¿Eh? A ver quién se come todo. Oye, ya el olorcillo este ya huele a gambas, ¿eh? Tienes que estrujar bien, ¿eh? Mira, tienes que estrujar ahí. ¡Ay, ay, ay! Si quieres, cógete una de esas, un poquito más grande, para que estruje bien el sabor de la gamba. Ahí. Ahí, cógete uno de esos. ¡Qué olorcito! Oye, vaya galegimos, ¿eh? De los premios de la OCHE, ¿eh? ¿Qué haces ahora con el libro? Tú me has dicho que haga publicidad, ¿no? Pues yo, como buena rabal, si no se ha mejorado de mi libro, me marcho. Pues ahora habla del libro, habla del libro. Esto es como todo. Nada, nada. Bueno, os vengo a presentar trucos y cocina, ¿eh? De Antonio Arrabal. Muchos trucos para que encontrare esos cocinillas que tenemos por ahí, que necesitamos para nuestro programa. Alguno hay por ahí. ¿Eh? Alguno hay. Esperamos todas vuestras recetas, que las pueden mandar a... hackalchef arroba rtvcil punto es. Qué bien lo haces, Gerardo, ¿eh? Hombre, son muchos años. Por eso que te quise conmigo. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Pero, por cierto, ¿esto qué libro es? ¿Este le has cogido los trucos de Arguiñano y le sale mejor? Mira, yo metí en Google trucos de cocina, ¿sabes? Y empecé a coger. El de uno, el de otro, el de aquí, el de allá. Pero ahora, en serio. Trabajo de seis meses. ¿Seis meses para esto? Seis meses. Pues si te han hecho todo. Con Diego Peraez, un fenómeno. Gran fotógrafo. Mejor persona. No lo teníamos preparado, ¿eh? Bueno, vemos aquí truco para cortar una pieza de atún. Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿A que no sabes cómo se llama? ¿Cuál? La parte de abajo del atún. Pues se llama chutoro. Chutoro, el lomo de abajo que se llama, ¿no? Muy bien, de toda la vida. Qué bonito quedó. Muy bonito. A ver si te voy a quitar yo a ti el puesto y me lo vas a quitar tú a mí. Bueno, no, no. Gerardo, tú eres un maestro en ceremonias. No puedo decir lo mismo de ti, la cocina, pero... Yo, al revés, ya sabes. ¿Aquí no le echamos sal? No, ahí no. Porque ya tiene la gamba, ¿no? No, porque luego la vamos a rectificar. No. La vamos a rectificar, Gerardo. Déjala ahí bien, que coja color. Ahora sí que nos interesa que se agarre un poquito la gamba con la cebolla para que nos coja luego bien color y no nos quede paliducha la salsa. Bueno, hay que decir que después de año, después de Reyes, continuamos con Jaque al Chef. O sea, que nos sigan mandando las recetas a jaquealchef.rtv.es. Es que nos han renovado, lo están haciendo muy bien, Gerardo. Claro que sí, es verdad. Es verdad. Bueno, a ver qué paso vas a hacer, que este es importante. Fijaros, vamos a echar una cucharadita de harina. Fijaros. Ahí, para que cueza ahí. Bueno, y mientras se va haciendo lo mío y lo tuyo, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de tu libro? ¿Te parece? Venga. Pues venga, vamos a ir removiendo y ahora hablamos de tu libro. Removemos, fijaros. Fijaros cómo va espesando el mejillón y la gamba. Así va a chupar la harina todo el agua que tenga el mejillón y la gamba. Lo vamos a dejar ahí y vamos a echar un poquito de tomate natural. Si no tenemos natural, le podemos echar un poquito de tomate frito. Un poquito de tomate rallado natural. Un poquito de nata, ¿no? Simplemente un poquito para crear un poquito de cremosidad, ¿no? Para hacerlo como si fuera una croqueta muy, muy líquida o un tigre. Ah, sí, claro. ¿No? Y ya está. Y ya tendremos el relleno hecho para el ravioli. Vale, y ya vamos a acabar también lo que es la salsa... Te la voy a acabar yo. Venga. Un poquito de coña, ¿no? Hecha. ¿Cuánto? Tú dirás. Hecha. Vale. Venga, cábala. Flambear. Flambear. Para que se vaya el alcohol. Un poquito de tomate natural. Tomate. Qué olor más bueno, ¿eh? Qué bien me ha quedado. Fijaros, ¿eh? Como si el tomate está ahí... ¿Eh? Y la cebolla está quemadita a posta, ¿eh? No es que me haya salido mal. Bueno. ¿Verdad? Hay que quemarla, sí. Pimentón. Hay que echarle un poquito de pimentón. Sin miedo por lo que veo. Sí. Y ahora ya... Hay que tener cuidado el pimentón, ¿no? Para que no se queme, ¿no? Para que no se queme ahora. Hay que darle así la vuelta. Y ahora ya te vas a llevar el cazo... A por agua. Le vas a llenar de agua y lo vamos a poner a cocer. ¿Vale, Gerardo? La mitad, ¿no? Sí, la mitad. Pues venga, lo que vamos y empieza a cocer... Huele, huele, huele. En lo que vamos a por agua y empezamos a cocerlo, vamos a hablar un poquito del libro de Antonio, Trucos de Cocina, de Larus. Desde 1925... Embutidos de Cardeña, la morcilla tradicional de Burgos, adaptada a nuestros tiempos. Bueno, y ahora es nuestra sesión mientras tenemos cociendo la sal... La americana. Vamos a hablar de este pedazo de libro, que yo creo que es un buen regalo para estos días, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Un libro hecho desde el cariño. Con Diego Peláez, hace un año empezamos este proyecto. 225 trucos, 40 recetas, 340 fotos, ¿vale? Y cosas, platitos muy, muy, muy sencillos. Desde cómo hacer un ceviche, que ya lo hicimos en el programa. Cómo preparar unos calamares para que estén más tiernos. Cómo marinar un salmón. Son trucos de cómo cortar una pieza de atún. A veces nos viene y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Claro, de cómo hacer un pil pil rápido. No sé, son trucos de las cosas que hacemos cotidianamente, ¿no? Los cocineros en el hotel o en los restaurantes. Y aquí os lo estamos enseñando de una manera muy paso a paso y muy facilita. Por cierto, ¿qué? La gente, ¿qué te ha dicho? Cuéntame. Pues que le encanta y que lo está gustando mucho. De hecho, me están mandando un montón de fotos de cosas de elaboraciones. Sí, que lo hacen, sí. Que lo han hecho. El otro día me mandaron unas alcachofas con jamón, que dije, yo voy a jugar. Me hace una ilusión de la leche. Además, es uno de estos libros que hay que leer. Mira, el carpacho de gamba. Este es el que hace el Esteliciste en Top Chef. Sí, este lo hicimos en el programa. De cómo limpiar unos boquerones en temporada. Muy facilito, con las manos. No hace falta meter el cuchillo. Los boquerones a veces no hay ni que limpiarles, ¿verdad? Bueno, pero... Cuando son pequeñitos... Fíjate, aquí las carnes, ¿eh? De cómo se limpia un solomillo. ¿Cómo racionarlo ahora en Navidades? Compramos un solomillo para que salgan todos iguales. No uno más grande ni uno más pequeño, ¿no? Envolverlo en film. Lo envuelves en film, entonces la carne se prensa y tú cortas y todos son iguales. El mismo grosor. Rabo de ternera. Buenísimo. ¿Lo hemos hecho aquí? No. Yo lo he comido, pero... Lo haremos, lo haremos. Lo hemos hecho, pero está buenísimo. ¿Cómo aprovechar todas las cosas que te sobran? La ropa vieja. O marisco, como hoy que vamos a hacer un ravioli, pues como hacer un canelón. Esto parece un confeti de noche vieja. Sí, sí, sí. Estas son las florecitas secas estas. Y luego tenemos la parte dulce al final, ¿eh? Que también es importante. Aquí. Fijate cómo hacer un helado al momento con un vaso americano. Cómo tenemos que derretir el chocolate en el micro para que no se los queme. En fin. No sé, muchas cosas. Es una pasada. Y además un libro bueno, bonito y barato. Muy barato. Que es lo también importante. ¿Le dejamos aquí con Antonitro? Vamos a dejarlo aquí con Antonitro. Venga, nosotros seguimos al lío. Estúdiatelo, ¿eh? Ya me lo sé, dice. Que todo el mundo... Que todo el mundo sabe que es pasta ravioli. Sí, esta es una pasta, se llama pasta guantón, ¿vale? Esta ya la tenemos. Me voy a dar un guantón un día. Un guantón grande. Ya veas tú. Pero yo te lo revuelveré, ¿eh? No te creas que me voy a estar quieto. No te interesa lo más. Tú eres un año. Bueno, pues esta es una pasta tipo de ravioli, una pasta tipo fresca, que ya venden en casi todas las plataformas donde tienen productos así asiáticos. Y es una pasta que nada, fijaros, la voy a sacar. Mirad que bien viene, ¿eh? Mirad que bien viene, ¿eh? Con su adinita para que no se pegue. Ah. Lo que vamos a hacer es escaldarla en agua, escaldarla, enfriarla en agua con hielo y luego ya preparado para hacer el ravioli. Explica lo que es escaldar, que hay mucha gente que lo tiene de 5 minutos, ¿no? No, es con el agua hirviendo, meterla, dejarlo unos 30 segundos y sacarlo. Punto. Y cortar la cocción con agua muy fría. Si no tenemos esta pasta, podemos usar la típica pasta de empanadillas, ¿eh? Para hacerlo, pero en este caso en vez de cocerlo, lo freiremos, lo haremos crujiente, ¿vale? O si no, tenemos un tipo pasta filo, que esa también se puede hornear. ¿El canelón de tu alaía? Y si no, una pasta fresca, también se puede hacer y se cuece. Pero esta, fijaros que fina y ya veréis que bien queda. Entonces voy a sacar un par de hojas. Haz 3, que el pobre Jorge, si no le tenemos aquí... Venga, vamos a hacer 3. Fíjate que bien sale, ¿eh? Y la vamos a pasar al agua. Yo tengo aquí preparado ya el hielo, ¿vale? Que lo voy a dejar en la mesa. Fíjate, Jorge. Bueno, tú que eres un tío de mundo, que has viajado mucho, lo habrás visto. 1, 2, 3. Metemos ahí, 2 y 3. Le voy a echar un pelín de aceite para que no se peguen. Eso lo hago yo también con los macarrones y los espaguetis. Y aquí también al agua fría. Porque pasa una bobada, pero es que funciona. Sí, funciona. Fijaos, ya está. O sea, es nada. Un minuto. Vamos a poner ahí. Qué importante es el agua de hielo también. En estos días la gente cómo lo usa, ¿verdad? Para cortar los langostinos, que no se los quede luego, que no hay a quien los pele. Ya las tenemos ahí cocidas. Es un truco buenísimo. ¿Ah, sí? Para los langostinos. Para pelarlos bien hay que cortarlos con hielo también. Todo lo que hagamos en una cocción directa en agua hay que cortarle en la cocción con hielo. Se va haciendo, se va haciendo, se va haciendo y se pasa. Bueno, importante. ¿Qué? Sacamos la pasta del agua y es muy importante sacarla bien, Gerardo. O sea que, fijaros. Fijaros la pasta, ¿eh? Es que parece que ni está hecha, ¿verdad? ¿Cómo se ha quedado? No, no, pero sí que está. Mira, fíjate. ¿Eh? Ha engordado, además ha crecido. Claro, mira. Fijaros. Casi he doblado el tamaño. ¿Eh? Mira. Y con esto vamos a hacer ahora nuestro ravioli. ¿Los chinos eso que hace, que esa pasta que es casi transparente, qué pasta es? No, eso es pasta de arroz. Pasta de arroz. Eso es pasta de arroz. Que esa no se cuece, esa directamente se pone en agua. Te lo quito aquí para, soy tu pinche, pues tengo que hacerlo. Mira, ¿eh? Le hemos echado el aceite y fíjate que bien se separa. Mira, toda la, Gerardo. ¿Eh? Qué suave. Cómo ha cabido la textura, ¿eh? Sí, sí. Ahora la vamos a secar para hacer nuestro ravioli. Voy a sacar el tercero. Y veréis qué fácil. Ahí está. Me está quedando la salsa americana. Sí, ¿eh? No puedo hacer más de un cuarto de la, ¿eh, Gerardo? Lleva, lleva. Lleva todavía... Habrá estado diez minutillos, ¿eh? Hay que secar en los raviolis. Vamos a secarlos bien con papel. ¿Por qué es importante el secado? Para que luego cierre bien. Ah, no, pero yo creía que los cocineros hacéis como los sellos y los sobres. Chupabais luego para cerrarlo, ¿no? No, 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 no. Eso me contó esto que lo hacías en casa. ¿Qué? Yo no lo hago, no he hecho ravioli nunca. Fíjate. Pues empanaría así, ¿te imaginas, eh? Es así como... Vamos a hacer un ravioli. ¿Ah, ya? Fíjate. Tenemos el relleno. Mirad que bien ha quedado nuestro relleno, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Fíjate. Lo vamos a poner en medio. Hazlo despacito, ¿eh? Ahí. Y vamos a llevarlo hasta el final. Fíjate. ¿Eh? Sí. Ahí. ¿Eh? Vamos a cerrarlo. Ajá. ¿Y ya está? Y ya está. Fíjate qué ravioli. ¿Eh? Qué rápido. Pues sí. Y rellenito. Tenemos nuestros ravioli de ración. Frosty, the snowman, was a jolly, happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty, the snowman, is a fairy tale they say. Fíjate, Gerardo. Voy. ¿Qué? Venga, hombre. Oye, que estoy haciendo la salsa. Donde los voy a calentar, voy a untar con un poquito de aceite, ¿vale? Los voy a poner en el plato para luego calentarlos. Y los voy a tapar con papel film. Y los voy a calentar en el micro, 20 segunditos para que se caliente el relleno y ya está. Ya tenemos nuestros ravioli. A la hora de servir. A la hora de servir. Vale. ¿Vale? Vamos a por la salsa. Yo esto te lo guardo aquí. Venga. La salsa huele, me está saliendo. A ver. Huele, huele. ¡Buah! Bien, ¿no? Qué bien me ha quedado. Bueno, tenemos la salsa ya. Lo que vamos a hacer es triturarla. La vamos a traer aquí para terminarla. ¿Te parece, Gerardo? Vamos a la Thermomix. Venga, vamos a la Thermomix. ¡Ole, qué color! Gerardo, estás hecho un artista, macho. Bueno, va. La primera no te ha quedado mal. Él ha tenido el tiempo ahí justo para que engorde. ¿Eh? Él ha tenido justo el tiempo bueno para que engorde. Ya está, ¿no? El plato. Ya está. ¿Quién dice? Ya está. Venga. Ahora vamos a aplatarlo. Mira cómo me he puesto de agua, Gerardo. Pero mientras sea agua, ¿verdad? El año que viene estrenaremos chaqueta. Sí, sí. Sí, ya no. Vamos a estrenar chaqueta. Me voy a por unos platos. Venimos y emplatamos. Hecho. Gerardo. Esto está. Soy tu traidor. Venga, déjame aquí los raviolis. Mira cómo está. Quema. Claro, te he dicho, tengas cuidado. Qué chila, bueno. Fijaros, ¿eh? Los raviolis ya calentitos. Pero yo no sé qué has hecho tú hoy. Si lo he hecho yo todo. De ir detrás tuyo. Vamos a aplatarlo. Es que quien cocina en un restaurante siempre son los pinches. Vosotros solo dais ordenes. Ponemos el ravioli ahí. Fíjate cómo ha quedado hoy con el guisito. Vamos a ver tu salsa americana. A ver. De textura. Lo napamos con nuestra salsita americana. Fíjate, ¿eh? Uh, vaya calidad de salsa, ¿eh? Como se nota que te ha ayudado yo a terminarla. Hombre, sí, ¿no? Toma, déjame eso ahí. Sí, señor. Y ahora hay que adorarlo. Vamos a echarle un poquito de cebollino y calito. ¿Eh? ¿Eh? Qué bien queda. Un poquito de cebollino. Me ha retado un amigo a ver si algún día hay algún problema. Dejad que al chef que no digamos un hito y una hita. Pues dile que ya hemos perdido. Ya no, ya. Ya lo he dado. Todos los días perdido. Fíjate, le vamos a poner unas huevas para darle ese punto salino. Y que le va a quedar genial. ¿Eh? Sí, pues sí. ¿Eh? Y vamos a terminarlo con una cosa que tengo yo aquí. Que me encanta terminar las cosas con esto. De verdad huele. Con esto triunfáis esta noche, vieja. Seguro. Que es un poquito de alga nori, ¿vale? Trituradita. ¿Vale? Para darle otro toque más salino y más amar. ¿Eh? Un poquito de alga nori ya triturada. Para esta receta hemos utilizado pasta guantón, una cebolla roja, 12 mejillones, 12 gambas peladas, 2 cucharadas de harina, una cucharada de tomate, un chorro de nata, aceite y sal. Y para la salsa americana una cebolla roja, una zanahoria, 12 mejillones, 12 gambas arroceras, un chorro de brandy, una cucharada de tomate, una cucharada de pimentón, medio litro de agua, huevas de salmón y cebolleno. Yo te juzgo a ti y tú a mí. Tú mi salsa, venga, parte. La verdad es que tiene una pinta buenísima, ¿eh? Las cosas como... Las cosas como sin. Jorge, le tenemos ya desayunado y cenado, ¿eh? Venga, va. Está muy bueno. Pero te lo hace una cosa. Aquí el kit de la cuestión no es el ravioli, es la salsa. Pues vale, vale, vale. Yo lo recomiendo yo, ¿eh? Te lo voy a dejar a Jorge. Es que luego la gente se cree que nos ponemos aquí las botas. Digo, pero si se nos hace uno... Se ha quedado muy bien la salsa, ¿eh? Y aquí también el ravioli, muy tierno, con el relleno muy compactado. Está buenísimo. Compactado, no será meloso. Al revés, perdón. Quería decir... Bueno, ¿me has entendido? ¿No? Es que me hace cocinillas, o sea, tú presenta, yo cocino. Venga, vale. Es muy fácil. Fácil y rico. Y muchas variantes. Podemos hacerlo con calabacín. Podemos rellenar unas berenjenas de esto, con la misma salsa. O sea, Gerardo, podemos hacer canelones de la forma tradicional, con la pasta de canelón, envolverlo, con el mismo relleno. De carne, de pescado, de setas. Lo que queramos. Pero no, pero yo estoy hablando con esto. Con esto de mis pequeñites. Ah, con los mismos. Podemos hacer canelones, podemos hacer berenjenas, podemos hacer calabacín, podemos hacer verdura. Lo que queramos, Gerardo. Una lasaña. Una lasaña perfecta también, muy rica. Pues nada, receta de fin de año que espero que disfrutéis. Ha sido un placer estar aquí hoy, ¿verdad? Igualmente. Cerramos un gran año. Yo creo que sí. Pero el que viene va a ser todavía mejor. Así es que felicitaros el año a todos los que pedís en vuestra casa. Que paséis muy buenos días y que pedís el año como os merecéis. A tope. Y si queréis venir a cocinar con este señor, hackalchef.com Mándanos tu receta, que esto está chupado. Si puedo yo... ¿Sabes cómo voy a empezar yo el año? ¿Cómo? ¿Con el cuchillo? Entre los dientes. Feliz año. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!